El camino El camino No se acaban Continuaré Sin descanso Si logro llegar Hasta el punto final Donde no hay más Por andar Y desde ahí Recordaré de ti Escucharás Vivo cerca de Ti Esperaré Cuando puedas Venir Y Compartir De aquí a la eternidad No Tú no te olvidarás De mí Yo Voy a hacerme Recordar El camino El camino No se acaba Continuaré Continuaré Sin descanso Si logro llegar Si logro llegar Hasta el punto final Donde no hay más Por andar Por andar No Tú no te olvidarás Jamás Yo Voy a hacerte recordar ¿ przez pampar Etsy Pampar 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 Te esperaré cuando puedas venir Y compartir aquí a la eternidad El camino no se acaba Continuaré sin descanso Continuaré sin descanso